...immediatamente de la ecuación de los precios. Que si cambia la proporción de una rama, X, J, Y aumenta, el perseverativo aumenta. Entonces, y este modelo es una generalización de Torres. Torres es un caso particular de este modelo cuando los capitalistas acumulan todo. Este es el caso. Ahora, algo que les quería decir es que una vez que tenemos una teoría del centro, determinamos los precios pensando que las tasas de acumulación son compatibles. Para calcular precios, tasas de ganancias, todas. No se olviden que las tasas de acumulación son esas. Entonces, ahí podemos ver qué hace falta para que esta economía esté en equilibrio. Y es interesante en este modelo. Una vez que uno tiene la teoría del desequilibrio, el equilibrio es un colorario. Se puede estudiar qué tiene que pasar en esta economía para que esta economía pueda estar en equilibrio. Y en este modelo, distinguimos tres tipos de equilibrio. Equilibrio de la reproducción física, que es un equilibrio con tasas de acumulación uniformes. Equilibrio de la rentabilidad, que es cuando las tasas de ganancias son uniformes. Y el equilibrio completo, cuando serán los dos simultáneos. En este modelo, es interesante que el equilibrio de la reproducción física no implica el equilibrio de la rentabilidad. No necesariamente. Se puede tener uno sin el otro. Se puede tener equilibrio de la reproducción física, sin equilibrio de la rentabilidad. Y para tener equilibrio de la rentabilidad, hace falta una proporción dada entre los factores de acumulación. Llamamos factores de acumulación a uno más la tasa de acumulación. Entonces, podemos tener uno sin el otro. Para tener los dos al mismo tiempo, además es interesante porque fíjense, si tenemos hoy equilibrio de la rentabilidad, quiere decir, todas las R son uniformes. Si todas las R son uniformes, mañana todas las tasas de excedencia van a ser uniformes. Es decir, el sistema va a ser homotético. Que es como el de patrón de esa, como el sistema va a ser un sistema formular, ¿eh? Va a ser el sistema homotético. Entonces, para tener los dos equilibrios, lo que necesitamos es que el sistema sea homotético y que lo que pase es que las tasas de acumulación sean uniformes. En este caso tenemos equilibrio de la rentabilidad. Bueno, pero se puede, una vez que uno tiene una teoría de desequilibrio, el equilibrio es un colorado. Se puede calcular, definir las condiciones para tener un ejemplo. Este es el modelo uno. El modelo dos y generalizadores. Estas son las generales de la rentabilidad. El modelo dos lo que supone es que cada capitalista tiene que el valor de la parte no acumulada de la producción, digamos, se reparte en proporción a las ganancias. No al capital como el Zappa, que en este caso el Zappa era también la generación de Fonem, sino a las ganancias. Entonces, en la ecuación se escribe así. Yo la escribí una chica porque si no no me entraba en el slide. Esto es 1 más RI por el capital, que es el gasto productivo, y CRI, C es la proporción que se destina de las ganancias destinada al gasto improductivo. C por RI es el 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 gasto improductivo. ¿Qué ha pasado? ¿O qué? Por RI es el gasto improductivo. las R determinadas físicamente y después los precios que verifican las R determinadas físicamente esto es así es interesante, la solución depende de las proporciones perdón la solución es independiente de las proporciones como es grafa obviamente si yo multiplico la ecuación de producción por los dos lados me queda por el mismo lado por la misma coeficiente, la ecuación no varía y la ecuación de circulación tampoco si multiplico una rama se expande en un 10% y 1 se expande en un 10% y todos los insumos en un 10% estamos en el modelo de rendimiento constante la solución es independiente de las proporciones como es grafa tenemos entonces de las ecuaciones de producción y de circulación se deduce eso que es como una ecuación de ¿cómo se llama? de Cambridge ¿no? sí y de eso se deduce entonces que las tasas de ganancia en este modo y esta es la propiedad interesante las tasas de ganancia son proporcionales a las tasas de acumulación y de ahí se puede sacar la condición de equilibrio acá el equilibrio salvo el caso estacionario el equilibrio es un equilibrio de la reproducción física las G son iguales las T son iguales con diferencia en el caso el caso particular del equilibrio cuando G es nula si G es nula el sistema es compatible con tasas de ganancia positivas distintas o iguales y trafa es un caso particular de este cuando se supone que las tasas de ganancia son entonces este modelo es un un caso particular una ginepización del modelo de trafa ahí el salario es anticipado digamos la diferencia claro podes tener lo mismo con trafa lo pones pospartum no no hay tres escasos no hay nosotros lo hicimos todos con salario anticipado ¿por qué hizo salario pospartum? no es muy claro es la verdad ustedes son muy jóvenes no sé si me hicieron la literatura hubo toda una discusión en esos en los principios de los 70 la primera cosa que dijeron Benéfica tenía y Susana de Louros escribieron decían que hizo eso para poder construir la mercancía patrón pero ese error y el que lo vio enseguida fue mirá que según me cuenta cuando se lo dijo trafa quedó así pero porque se puede no hace falta para utilizar la mercancía patrón no hace falta suponer salario pospartum porque hay una relación entre salario pospartum y salario adelantado y no hay ningún problema eso ¿y el argumento que menciona Rafa de poner salario excedente? no pero lo dice pero podés hacer lo que él dice roncaglia hace una roncaglia en el 72 hace una relación donde podía modificar las ecuaciones para para considerar a alargar el desarrollo del Estado que es lo que creo que hacía y mirá también mirá mirá lo hizo rapidísimo eso y lo sé me cuenta que se lo dijo a trafa y se quedó medio asombrado porque Benedict Castellier y Susanne no tenían la idea en ese momento que si no no se podía hacer la mercancía patrón no la mercancía patrón se calcula sobre la matriz de coeficientes sexos y sirve es el vector propio asociado de la matriz sin salario y el valor propio máximo está asociado a la tasa está relacionado con la tasa máxima de ganancia entonces se hace sobre la matriz y después tenés una relación lineal salario tasa de ganancia cuando me dice salario en términos de la mercancía patrón y salario post-acto y la relación es una hipérbole final será cuando lo medís cuando haces el salario adelantado entonces y hay una cuando lo pone ya dentro porque lo que él hace yo creo que la gran diferencia que él hace es no tratar el salario como un como una canasta de bienes de subsistencia dice lo voy a tratar variable pero puedo tratarlo variable y pensar adelantado el hecho que sea variable no quiere decir que no